Más de ocho sindicatos se reunieron sobre la calle Rubén Darío para realizar una marcha. Su principal objetivo era denunciar el manejo de los fondos del gobierno. Cada vez nos están estrangulando más, cada vez hay menos cantidad y calidad de comida en la mesa de la familia. La última gota que ya rebalzó es que nos hayan quitado los subsidios. Yo quiero decirles, ¿qué les pasa? ¿Por qué no defienden sus derechos? Falsa independencia porque nosotros no queremos depender de ningún partido político en sí, ni rojos ni tricolores. Siempre somos vencedores. Las organizaciones de trabajadores también exigían mejores condiciones laborales y cumplimiento de beneficios para cada sector. Exigiendo que se cumpla con el escalafón de salud, con el escalafón del Ministerio de Educación, exigimos que vaya en el presupuesto 2017. Exigimos también que no se pierdan las canastas básicas, los bonos, los uniformes y todas las reivindicaciones que hemos ganado a base de lucha. El escalafón es una ley vigente de la república, por lo tanto el gobierno está obligado a cumplir, ya que cuando juramentaron a este gobierno se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestro país. Por lo tanto no pueden estar diciendo que la van a aplicar parcialmente o que la van a eliminar. Durante el recorrido en el centro de San Salvador, jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Universidad Nacional, acompañaron las peticiones de los sindicalistas. Pero algunos se dedicaron a manchar las paredes que encontraban a su paso. Para el noticiero, Angie Álvarez.